Más información, habíamos anunciado hace un tiempo que con mayor regularidad se van a estar desarrollando las ferias organizadas desde la Secretaría de Producción de la Municipalidad. Si el clima acompaña, veremos, está previsto para este fin de semana una nueva feria y de eso vamos a hablar con Mariano Changazo que ya está en línea. Mariano, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Sí, así es. Estamos mirando un poco el cielo y los pronósticos para ver cómo se va a ir dando y, bueno, a ver si está la posibilidad de realizar la feria, ¿no? Así que, bueno, hasta la tarde tendremos que esperar para ver qué decisión se toma con respecto a lo de mañana. Bien. ¿Es Feria Verde nuevamente? Es la Feria Verde que se hace, bueno, todos los sábados en principio y si el tiempo acompaña la volveremos a hacer la partida a partir de las nueve de la mañana. Bien. Así que, bueno, ya digo, expectantes para ver qué sucede. Un fin de semana complicado de lluvia, al menos lo que parece. Hace suponer de que lo vamos a tener que volver a suspender, pero, bueno, la intención es de que se genere, ¿no? De que se haga para no perder el hilo. Bien. Mariano, se había hablado también de comenzar a dialogar sobre la posibilidad de que la feria recorra diferentes espacios verdes. ¿Se está avanzando en este sentido? Sí, sí, exactamente. La idea es que lo hagamos, como hemos dicho en otra nota, rotando por los distintos barrios y demás. Ya lo hemos hecho con Mercados Narense, recorriendo localidades, que empezamos a hacer algo de eso y también lo vamos a hacer con la Feria de las Unidades Hortícolas. En este caso particular, el grupo ha decidido que permanezcamos en este espacio, donde es tan cómodo, donde ya es habitual de que lo hagan. La rotación la vamos a hacer con las Unidades Hortícolas y los Mercados Narense. Por lo pronto, ésta sigue en ese espacio y el resto será rotando escenarios. Bien. ¿El resto de las ferias ya tienen fecha también, más allá de las modificaciones que pueda llegar a haber por el clima? Nosotros estamos esperando la de Mercados Narense, con la idea de que sigan las localidades para la segunda semana del mes de abril. Todavía la fecha no está definida, pero tentativamente podría llegar a ser el 11 de abril. Y bueno, también en esa oportunidad, la idea es que lo acompañen las Unidades Hortícolas de Chiclana y también la de Pehuajó, para que puedan aportar toda la mercadería de calidad que siempre se exponen en ese tipo de ferias. Bien, bien. Ah, sí, qué bueno. Eso, perdón, eso es básicamente lo que respecta a ferias. Mariano, hace unos días se anunciaba, luego de la visita de lo que fueron varios de los ministros que acompañaron al Gobernador Kicillof a nuestra ciudad, lo que será la construcción de un mercado concentrador en Pehuajó, en el predio que conocemos como la Quinta de los Rodríguez. Digo, ¿qué es lo que se puede anunciar de este convenio que se firmó y cuál es el objetivo de este mercado? Sí, Andrea, es así. Como decís, en la presencia del ministro junto al Gobernador, se ha hecho ya la firma de lo que va a ser la construcción de este proyecto que venimos trabajando ya hace una serie de meses. y que, bueno, ya le vamos dando forma, una inversión muy importante para Pehuajó, que en el orden de los 38 millones de pesos. Bueno, es básicamente un centro concentrador fruti-hortícola y tiene un espacio aproximado de 500 metros cuadrados, que va a contar con 14 puestos, donde el objetivo es el desarrollo local a través de la generación de empleo, ¿no? Va a contar con un playón central, bueno, de circulación, va a contar con salas de reuniones, va a contar con, bueno, baños, va a ser algo lindo, interesante, que tiene alcance regional. La idea es que los productores locales puedan volcar la mercadería a esos espacios donde la comercialización, ya lo dije, apunta a que sea en lo regional, ¿no? La idea es que los productores que ya están trabajando en nuestra ciudad puedan comercializar a través de este mercado. Exacto. Nosotros buscamos potenciar la producción local y poder ofrecerla en la zona, ¿no es cierto? Es eso. Básicamente nosotros apuntamos a la reducción de costos con este proyecto porque, sin duda, la mercadería tiene que viajar muchos kilómetros, normalmente lo hace de Mar del Plata, de Buenos Aires, y eso encarece la producción. Entonces lo que buscamos con este proyecto es que puedan tener los productos al alcance de la mano, a una buena calidad, porque pensemos que esto lo pueden cosechar hoy y mañana lo están comercializando o en el mismo día, y sin duda es que el precio, obviamente que va a ser otro, porque vamos a apuntar a que sean precios más bien cuidados y demás. Así que creo que es un hermoso proyecto que tiene un plazo constructivo de 300 días aproximadamente, así que bueno, van a estar ya las etapas constructivas en lo pronto, hay que hacer algo de movimiento de suelo, también se van a hacer, bueno, toda la etapa de hormigonado y después sí la construcción de la nave. Bien. Que como ya lo dije, es una nave importante porque va a tener acceso por los dos lugares, en principio se piensa el ingreso por Güemes, pero también por la 226, un lugar súper estratégico porque es muy cerca de la Ruta 5 y también todo el corredor de la 226 nos va a conectar a muchas localidades de la zona que van a poder obtener todo este tipo de producto y beneficiarse de los precios, ¿no? Bien. Podríamos ya asegurar que para el año próximo tal vez ya estemos trabajando con este mercado concentrador. Sí, sí, sí. La idea es que en 10 meses nosotros podamos ya tener el desarrollo total de la obra. Estamos por estos días empezando a tener reuniones con la gente que podría llegar a ocuparlo. Estamos pensando en que en una primera etapa puede ser frutti y hortícolas, pero se le va a sumar también otro tipo de producciones. Pensamos en producciones de artesanales o, qué sé yo, producciones lácteas o lo que fuese, mieles o productos locales para que se ofrezcan como huevos y demás. Así que lo pensamos en esa primera etapa. Tiene posibilidad de seguir creciendo, podemos pensarlo para carnes también. Así que, bueno, creo que es un proyecto ambicioso, muy lindo y que nos va a beneficiar a la localidad sin duda. Seguramente. Mariano, te agradecemos muchísimo por la información y por supuesto quedamos atentos a las decisiones que se tomen esta tarde respecto de la feria. Sí, cómo no. Andrea, muchas gracias. Gracias por la nota. Saludos y que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Mariano Changazo, secretario de producción en la municipalidad. Hablando de la feria verde, está prevista para mañana, como siempre, en el Parque General San Martín, pero, claro, dependerá de las condiciones del clima. Esta tarde se van a emitir los comunicados correspondientes para ver si finalmente se realiza o no la feria mañana o si finalmente se reprograma. Por otra parte, también anticipándonos que hacia el mes, hacia el año próximo, perdón, en 10 meses aproximadamente podría llegar a ser una realidad este mercado concentrador en Pehuajó que abre las puertas a la región con todo lo que tiene que ver con productos locales. Gracias. 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 Gracias.